Nerviosa, pero nervios bonitos, nervios padres de expectativa, de querer ya que la gente lo vea y que me diga que piensa y yo creo que se ha hecho un producto muy bonito, el trailer me gusta mucho, ojalá que les guste también. ¿Platican otro poquito de tu persona? Bueno, mi persona que se llama Verónica, es una amazona de carácter fuerte, es una mujer que le gustan los retos, es una mujer de mundo, que de alguna manera, su mundo se le viene abajo, se le descontrola cuando conoce a este hombre y se da cuenta que pues no todo es bajo control y no todo es tan sencillo en la vida. ¿Qué fue lo que te atrapó de esta historia? Eso, que es una mujer diferente a las que he interpretado, que es una mujer fuerte, que es una mujer preparada, pero al mismo tiempo tiene una calidez que es muy difícil dar en este México tan machista de repente, dar como esta mujer entera de mundo y todo, pero que al mismo tiempo es una mujer que quiere amar y quiere ser amada. ¿Para ti, para Ana Brenda, qué puede ser imperdonable? No perderse la telenovela. El lunes 20 a las 9.20 de la noche. Gracias.